Saludos a todos. En este vídeo vamos a implementar este circuito de tres mallas que estuvimos resolviendo el otro día en la pizarra con el método tradicional de cálculo, resolviendo el sistema de ecuaciones por el método de Cramer y en el cual habíamos calculado todas las intensidades de rama por el método de las intensidades de malla, I', I2' e I3', y calculamos las intensidades de las distintas ramas, I1, I2, I3, I4, I5, hasta la I6 de las seis ramas que tiene este circuito. Lo vamos a hacer con este software que es el NI Multisim. Lo primero que tenemos que hacer es ir colocando aquí los distintos componentes que aparecen en el circuito. Podemos ir consultando aquí o, si queréis y lo tenéis en papel, vais mirando en el papel. Otra opción sería dejar esta ventana abierta, pero no es necesario. Bien, en primer lugar, vamos a ir insertando las distintas resistencias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el programa lo tenemos en inglés, puesto que podemos destacar también que este módulo, el módulo de SICE, Sistemas y Circuitos Eléctricos en el IES Don Bosco de Albacete, es un módulo de ciclo formativo de grado superior, lo tenemos en el programa bilingüe. Por tanto, el hecho de tener el software en inglés no es un problema para nosotros. Y aprovechamos para aprender algo más de vocabulario. También decir que, si alguno lo queréis, existe la posibilidad de ponerlo en español. Bien, empezaríamos simplemente sobre esta cuadrícula o este diseño que tenemos aquí, esta plantilla donde nosotros podemos ir insertando los distintos componentes. Entonces, podemos utilizar estas barras de botones que hay por aquí. Por ejemplo, este de aquí, Place Basic, o simplemente con botón derecho, ya dice Place Component, Colocar Componente. Pues le damos y ya nos sale este otro menú donde podemos elegir. Entonces, aquí estarían todos los grupos. Pero nosotros, como lo que queremos poner es resistencias, pues tocamos aquí en Basic y bajamos aquí a donde dice Resistor. ¿Veis? Aquí tenemos el símbolo de Resistor. Y él, por defecto, las va a poner de un kilogomio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar las resistencias y las fuentes de tensión y luego después les damos los valores que nos indica el ejercicio que tienen cada una. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, le damos a OK. Y si hacemos... podemos hacer zoom con la ruleta del ratón, ¿vale? O bien con alguno de estos botones que hay por aquí para hacer zoom. Pero lo más cómodo es utilizar la ruleta del ratón. Y para hacer, dijésemos, el encuadre en tiempo real, si apretamos la ruleta del ratón, aparece esta mano, ¿eh? como en AutoCAD y ya pues lo tenemos. Bueno, colocamos esta primera. No parece que se haya puesto. Vale, vamos a tocar entonces en deshacer por si acaso, aunque no parece que la haya colocado al final. Hacemos un poquito más de zoom. Vale, así estaría bien. Repetimos el proceso. Place Component. Aquí tenemos la resistencia. Tocamos en OK. Y ahora sí. Hacemos clic ahí. Vuelve a este menú otra vez. Y bueno, vamos a contar... Vamos a contar las resistencias que tenemos que colocar y luego ya después las ponemos cada una en sus sitios. Serían una, dos, tres, cuatro. Bueno, eso podemos ver. Podemos ver aquí. Teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete resistencias en total. Vamos a poner a las siete y luego ya después las llevamos a su sitio. Vale, entonces vamos otra vez OK. Vamos dejando esta otra por aquí mismo. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y una más siete, ¿verdad? Vale. Ya tendríamos todas las resistencias, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya sí que las vamos a ir dejando puestas, tal cual estaba en la topología de este circuito, que es el que queremos representar. Y, bueno, vamos a empezar con esta mismo. Vemos que lo primero que tenemos que hacer es girarla, ¿eh? Entonces, tocaríamos aquí en Rotate 90 grados, ¿vale? Ya nos la coloca como nosotros queríamos. Y vamos ahora a ponerle su valor. Si tocamos aquí en botón derecho y tocamos en Properties, vemos que ya nos aparece aquí el valor de la resistencia en ohmios. En nuestro caso son simplemente dos ohmios. Tocamos a OK. Y, bueno, lo de que se llame R1, R2 o R3, pues nosotros el otro día nos daba igual, porque simplemente lo que íbamos para hacer el cálculo era al valor, el valor que tiene la resistencia. No nos da igual si es R1. Esto viene bien para... Lo vamos a hacer igual que en el otro circuito, porque luego después, como se hacía ciertas preguntas sobre algunas de las resistencias, por ejemplo aquí dice intensidad que circula por R2, R3 y R5, ¿vale? Pues para tenerlas referenciadas, pero vamos, no es necesario. Entonces tenemos R1, bueno, llamémosle, a ver cómo es, R2 sería esta de aquí, ¿vale? Por tanto, pues cogemos esta de aquí, a ver si no la coge entera, así. Y vamos a desplazarla. Bueno, quizás la mejor forma sea cortarla. Y ahora vemos que la tenemos que colocar aproximadamente por aquí. Y la vamos a colocar, pues, un poquito más abajo aquí. Vamos a ampliar todo para que se vea bien. Vale. Ya tenemos ahí R2, vamos a cambiarle el valor, botón derecho, properties, y el valor de esta eran 5 ohmios. 5 ohmios, bien. Aquí tenemos R5, que sería esta. Bien, vamos a hacerlo igual que antes. Simplemente la vamos a cortar y la vamos a pegar por aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es girarla. La giramos y le ponemos su valor, que era de un ohmio. Un ohmio, le damos a OK. Bien. Vale, ahí tendríamos ya R5. Tenemos aquí abajo R6, que sería esta de aquí. No sé si me dejaría cogerla y arrastrarla. Cortamos y la pegamos por aquí. La vamos a pegar, bueno, esta era R2. Vamos a dejar un poquito más de espacio. Aquí. Vale, esta es R6 y tiene un valor también de 2 ohmios. Tocamos en properties y ponemos 2 ohmios. Luego aquí tenemos R7, que sería esta de aquí. Vamos a cortarla. La pegamos aquí. Según estoy viendo, viene por aquí, un poquito más para acá. Y el valor de R7 es de 1 ohmio. Tocamos en properties y lo cambiamos a 1 ohmio. Vale, nos quedaría poner R3 aquí. Esta de aquí es R4. Estamos viendo que va aquí arriba. Vamos a cortar. Y la pegaríamos aquí un poquito más arriba. Aproximadamente por aquí. Y esta R4 sería de 6 ohmios. 6 ohmios. Bueno, la etiqueta se nos ha quedado ahí un poco separada. Vale. Y ahora nos queda por colocar R3, que vendrá aquí abajo. Lo que hay que hacer es girarla. Lo que hay que hacer es girarla. Bien. Y tiene un valor de 3 ohmios. Pero bueno, primero vamos a colocarla. Pero bueno, primero vamos a colocarla. Bien. Y ahora cambiamos su valor a 3 ohmios. Bien. Ya estarían todas las resistencias en su sitio. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir colocando las distintas fuentes de alimentación. Entonces, como podemos ver aquí, ¿vale? Pues tendremos que poner aquí una. Y luego, bueno, uniremos todas las resistencias en su sitio. Vamos a colocar primero las fuentes y después las vamos uniendo. Entonces, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, una vez más, place component. Y ahora buscamos en sources, que son fuentes. Fuentes de corriente continua, veis, aquí en power sources, eh. Le damos DC power, eh, que son las fuentes de corriente continua. Serían estas, eh. Le damos a ok. Y las vamos a ir colocando. Bueno, vamos a ir colocando esta primera aquí, ya que ha salido así. Me vea que iría un poquito más abajo. Bueno, la voy a colocar aquí de momento. Lo que hay que hacer es bajar esta resistencia para abajo, porque viene de este nodo para ahí. Entonces, esta la tenemos que cortar y la tenemos que pegar, pero por lo menos aquí. Y esta es igual, ahora la cortamos y la vamos a pegar. Ahí mismo. Bien. Eh... Vale, bueno, pues... Como toda la fuente, simplemente lo único que va a cambiar es el valor, ¿vale? Esta, bueno, aquí le llamaba V3, pero ahora le cambiamos el nombre a la etiqueta. Ahora lo que podemos hacer, si queremos, es copiar esta y eh... pegarla. Por ejemplo, aquí, donde vamos a tener otra. Esta sí. Y podemos volver a pegar. Aquí tendremos otra, lo que pasa es que habrá que rotarla. Vamos a rotar. Sí, con el polo positivo aquí. Y ahora esta de aquí la podemos copiar. Y la podemos pegar. Aquí también tiene el positivo ahí. Vamos a hacerlo ahí. Y nos quedaría, vamos a ver, tenemos V1, V2, V3 y V4. De acuerdo, no hay más fuentes. Vamos entonces a ponerle las etiquetas para que coincidan con estos valores de aquí. Vemos que esta de aquí arriba sería V1. Simplemente accedemos a la etiqueta. Vale, ahí nos sale el valor. Bueno, el valor son 12 voltios. Y aquí donde pone label, que es etiqueta, ponemos V1. Vale, dice que no se puede porque hay otro componente que ya se llama V1. Vale, entonces, bueno, le decimos que OK. Cancelamos. No se había cogido lo de los 12 voltios, pero lo que ahí tenemos que hacer es al que antes se llamaba V1, quitarle ese label y ponerle, a ver si deja no poner ninguno. Vale. Llamémosle, por ejemplo, 9. Vale, y ahora se lo cambiamos otra vez. Entonces, ahora sí que nos va a dejar ponerle a este V1. V1, 12 voltios. Este de aquí es V2, de 8 voltios. V2, si hay otro que se llama V2, que es este, se lo tenemos que quitar, el nombre, y ponerle J, por ejemplo. Y ahora este es el que se va a llamar V2. Y va a tener un valor de 8 voltios. V2, colocamos aquí su valor, 8 voltios, y ya lo tenemos. Nos quedan este de aquí, que es V3, con un valor de 10 voltios, y este de aquí, que es V4, con un valor de 9 voltios. 9 voltios, y un label llamado V4. Bien, pues ya tendríamos todos los componentes, y ahora lo único que nos queda hacer es unirlos. Simplemente, veis, cuando acerquemos el ratón al extremo de uno de los componentes, ya nos aparece como un puntito. Si nos acercamos un poco, veis, aparece un punto, que es el que nos indica que ya podemos empezar a soldar ahí. Veis, entonces tú sueldas, sueldas, y llegas hasta ahí, aparece un lado rojo, veis, y eso quiere decir que esa conexión ya está hecha. Lo que tenemos que repasar también muy bien es que las baterías tengan todas... Bueno, esta la vamos a colocar un poquito más abajo para que no descuadre. Vamos a ponerla exactamente ahí. Las baterías es conveniente que revisemos que, por ejemplo, esta tiene aquí el polo positivo, esta también. Esta, veis, está al revés, porque tiene... El positivo debería estar abajo. Entonces, lo que hay que hacer es tocar aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, podríamos simplemente darle la vuelta... ¿Vale? O quizás, display value for pins variant... Vale. Sí. ¿Veis? Flip vertical y nosotros hacemos así, veis, automáticamente le da la vuelta entera, dijésemos verticalmente. ¿Vale? Y entonces se nos queda, como está aquí, ¿veis? El positivo debe de estar abajo. Como podéis ver, el positivo lo tiene abajo, V3. Entonces, ya lo hemos dejado tal cual, V3 con el positivo abajo. Eso es muy importante, porque si no, luego los cálculos no salen bien. Esta de aquí sí que tiene el positivo arriba, luego estaría bien, y entonces ya estarían todas correctas. Entonces, repasamos luego los valores, 12, 8, 10 voltios, 9 voltios... Bien. Pues nada, seguimos uniendo. Este con este. Ahora uniríamos, por ejemplo, este con este de aquí. A ver, ¿por qué no deja? Así, bajando eso ahí. Ah, es que quiere como que hacer el enganche aquí en este propio cable para unir ahí. O bueno, quizá lo que podemos hacer es desplazar toda esta un poco por abajo. A ver, un poquito más abajo. Ahí. A ver, vamos a suprimir esto y a ver ahora. Unimos aquí estas dos y ahora esta de aquí la enganchamos ahí. Vale, así mejor. Bien, seguimos uniendo. Unimos este de por aquí con este de aquí. Tenemos que unir este con este. Este de aquí. Seguiríamos uniendo esto con esto. Podemos haberlo echado directo, pero bueno, da igual. Este de aquí. Bueno, si queremos, como en el... Veis, aquí en el circuito, aquí representa la tierra, ¿vale? O masa. Eso también lo tiene el simulador de circuitos. Diríamos simplemente a place component, ¿vale? Y ese concretamente lo tenemos aquí, ground. Veis, estaba en donde las propias fuentes. Veis, ground, que significa tierra. También le pueden poner así con distintos símbolos, ¿no? Ref1, ref2, es decir, según... Vale, pero el normal es este, ¿vale? Pues podemos ponerlo también, si queremos, ¿eh? Podemos poner ahí. Bien, pues nada, seguimos uniendo. Este por aquí, ahí. Ahora tenemos aquí. Me parece que hay un problema ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar la tierra. Vamos a probar a unir. No. Tampoco quiere. Vale, hagamos lo siguiente, entonces. Vamos a quitar este. Vamos a unir así por aquí. Y ahora sí, aunque se quede así, da igual. Vale. Unimos aquí. Unimos aquí. Unimos este por aquí. Vale. Así ya estaría el circuito, tal cual. Bueno, si queréis que pongamos la tierra otra vez, lo podemos poner. Place component. Ground. Podemos poner ahí, si queremos. Vale. Y ya tendríamos el circuito. Bueno, esto se podría arreglar, si queréis, pero bueno, es un motivo estético, ¿no? Para que se parezca un poco más a este que tenemos aquí. Bien. Recordar entonces ahora que nosotros el otro día habíamos calculado en la pizarra, ¿vale? Calculamos I', es decir, malla 1, malla 2, I2', malla 3, I3', y como corrientes de rama calculamos I1, ¿de acuerdo? I1, luego pusimos I2 hacia allá, I2, pusimos I3 hacia abajo, I4 aquí en esta rama, desde este nudo hasta este. Pusimos también I5 desde aquí hasta aquí, I5 como corriente de rama, en esta dirección hacia abajo. Y la última, I6 desde este nudo hasta este otro de aquí arriba, en esta dirección hacia arriba. Entonces, hicimos los cálculos y comprobamos que todas nos salían con valores positivos. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar amperímetros en las ramas de aquí del simulador y verificar que coincide con los valores que calculamos en el anterior vídeo, ¿vale? En el vídeo que lo explicábamos en la pizarra. Entonces, hay dos formas de colocar amperímetros. Una es la, dijésemos, sencilla, que es con este que tenemos aquí, ¿veis? Pone Place Current Prove y Place Voltage, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto lo que sería un amperímetro, ¿vale? Es decir, en el punto que nosotros queramos. Otra forma sería dándole aquí a Place Component y diríamos dentro de la familia o dentro del grupo de lo que serían indicators, ¿vale? Pues, ¿no veis? Tenemos voltímetros y amperímetros, ¿vale? Y entonces, lo que ocurre es que tú metes uno de estos, ¿vale? Un amperímetro horizontal, amperímetro, si quieres, también vertical, ¿eh? Para que mida la corriente así. Entonces, la estaríamos viendo en todo momento ahí en este display, ¿eh? Veríamos la corriente que pasa, ¿eh? Aquí lleva el menos ahí, el más ahí, etcétera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es no poner de estos, porque son más aparatosos, ¿eh? Sino poner de estos que son más fáciles, ¿eh? Y luego ya después, pues, si en otro trabajo de otra implementación de algún otro circuito queremos poner uno de los otros, pues lo podemos hacer también. Entonces, directamente, pues vamos a ir colocando, ¿vale? Entonces, vemos aquí, veis que este me va a medir la corriente, pero hacia la izquierda, y nosotros lo habíamos dibujado hacia la derecha, que es como salida positiva, ¿eh? Vamos a ponerlo de momento así, y ahora después, ¿eh? Le damos la vuelta, ¿eh? Que sería, ¿no veis? Reverse, probe, direction, ¿eh? Bueno, tocamos ahí, ¿veis? Y ya me la va a medir hacia allá. Con lo cual, el valor que salga aquí, fijaros, todavía no le he dado a simular, ahora cuando le dé lo veremos, será positivo, acorde a lo que estuvimos calculando en el anterior vídeo. Bien, pues ya hemos puesto esta que sería la 1, ¿veis? La I sub 1, la I sub 2 estaría aquí abajo, repito el proceso, ¿veis? Lo pongo ahí. I sub 3 era esta de aquí, ¿veis? Entonces, ahora lo pongo aquí, ¿veis? Hacia abajo, ¿veis? Tal cual yo la dibujé. ¿Qué más tenemos? Tenemos I sub 4 desde aquí hasta ahí. Ponemos otro. ¿Que me la pone así? Pues ahora, botón derecho, y le doy a reverse. Me lo cambié de dirección. Esa era I sub 4. Y ahora tenemos I sub 5 aquí arriba. Tocamos aquí. Ponemos ahí ese amperímetro. Y la última I sub 6 hacia arriba. Esta sí que la tenemos hacia abajo también. Y esta última, ahí le tenemos que dar la vuelta. Y ya la tenemos para arriba. Bien. De acuerdo. Entonces, ahora una vez que ya tenemos el circuito completo con los 6 amperímetros para verificar las intensidades de rama que obtenemos, que vimos en el anterior vídeo, pues le tenemos que tocar aquí a play, que es run, ¿vale? O play o F5, ¿vale? Para que dijésemos que ponga en marcha el circuito y aparezcan las intensidades. Bien. Ya vemos que empieza a leer. Entonces, como se ve muy pequeño, pues vamos a hacer zoom y vamos a ir verificando con los cálculos que teníamos de la semana pasada. Entonces, nos acercamos aquí y vemos que, efectivamente, en la semana pasada, en el cálculo de I sub 1, nos salía, bueno, deberíamos decir, claro, nosotros aquí ya obtenemos directamente lo que era el objetivo del ejercicio final, ¿vale? Que era la intensidad de rama, no pasamos por la intensidad de malla, ¿vale? La intensidad de malla I prima era 1,974, que en este caso sí coincide con I sub 1, ¿vale? Es decir, que son, aquí nos lo da con dos decimales, 1,97, nosotros habíamos calculado en el último vídeo 1,974, o sea, que exactamente sí que nos está dando, ¿vale? Esa intensidad de corriente continua de 1,97 amperios, ¿de acuerdo? O sea, para empezar, bien. Seguimos a I sub 2, que era esta de aquí, y vemos que nos salen 556 miliamperios, que son, o dividimos entre 1.000 para pasar a amperios, 0,556. A nosotros, la semana pasada, nos salía 0,555, con tres cincos, o periódico a cinco, que evidentemente si lo ajustas a tres decimales se nos quedaría como 556 miliamperios. Entonces, efectivamente, coincide. Bien, la siguiente sería I sub 3, que es esta de aquí, ¿vale? En esta rama, nos acercamos para comprobarlo, y vemos que son 3,39 amperios. Y efectivamente nos salía en los cálculos 3,387, 3,387, es decir, si lo aproximas a dos decimales se quedaría como 3,39 amperios. Perfecto. I sub 4, que es esta de aquí, verificamos, nos salía en el cálculo la semana pasada 2,529 amperios, ajustada a dos decimales, 2,53 amperios. Vamos bien, y pasamos a I sub 5, que es la que tenemos aquí arriba, esta de aquí, que viene para abajo, y nos salía en el cálculo 2,832 amperios. Vemos que ahora obtenemos 2,83 amperios al dejarlo solo en dos decimales. Y la última, que sería I sub 6, sería esta de aquí, que nos salía 0,858 amperios, o lo que es lo mismo, 858 miliamperios. ¿De acuerdo? Entonces vemos que nos coinciden todas las intensidades exactamente con las que habíamos calculado. Ahí lo tenemos, ese valor de 858 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es conveniente que nosotros no solo sepamos en un simulador de estos introducir un circuito y que él nos haga los cálculos, sino que es conveniente que, como ya estudiamos en el vídeo anterior, sepamos cómo el programa hace estos cálculos. Es decir, para lo cual, antes necesitamos tener la base teórica y matemática de cómo funciona un circuito de estas características y cómo realizar los cálculos para llegar a obtener estos valores de las intensidades de rama. ¿Qué ocurre? Que vemos que aquí en el ejercicio, como ya habíamos comentado en el vídeo anterior también, este ejercicio es de las pruebas de acceso a estudios universitarios de la materia de electrotecnia. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que aquí en el ejercicio nos decía, por ejemplo, intensidad que circula por las resistencias R2, R3 y R5. Bueno, pues R2 era nuestra I2, ¿vale? R3, ¿veis? Sería nuestra I3. ¿Qué más nos decía? Decía por R5. Bueno, pues por R5, que es esta de aquí, sería la I5. ¿De acuerdo? Luego decía, potencia disipada por las resistencias R1, R4, R6 y R7. Simplemente es tan sencillo como multiplicar la intensidad que circula por cada una de ellas al cuadrado por el valor de R. ¿Vale? P igual a R por I al cuadrado. ¿Vale? Sabéis que la fórmula de la potencia es P igual a V por I, ¿vale? Si tú sustituyes el valor de V por, sustituimos el valor de V por su expresión en función de la resistencia, que sería I por R, pues nos sale I al cuadrado, nos sale I al cuadrado por R. ¿Vale? Entonces, para calcular la potencia esta que dice aquí, disipada, simplemente sería eso. Y luego la potencia de cada generador, indicando si genera o consume energía dentro del generador, simplemente lo único que hay que hacer es multiplicar el valor de su tensión por la intensidad que lo está recorriendo. ¿Y qué ocurre? Pues si ese valor sale positivo, es la potencia que está generando. ¿Vale? Pero si el valor saliera negativo, querría decir que esa propia pila, ese generador, estaría consumiendo energía. ¿Vale? Si esa potencia nos saliera, por ejemplo, de menos 3 vatios, ¿de acuerdo? Pues sería que está consumiendo, absorbiendo energía. ¿Vale? Pero en nuestro caso, como todas las tensiones son positivas y todas las intensidades de rama que hemos calculado son también positivas, todos los generadores, ¿vale? Todos los generadores, pues están produciendo, ninguno absorbe energía, todos producen. Bien, pues con esto cerramos este vídeo y en el próximo, en el, dijésemos que sería el 3 de 3, vamos a explicar cómo resolver el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, dijésemos la parte matemática del ejercicio hecha con el ordenador, ¿vale? Con la, resolver el sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas con el matrizcal.org. Bueno, recordaros, pues que aquí este es el, el programa es el multisim, ¿vale? NI Multisim 14, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí en el IES Don Bosco de Albacete. Y, bueno, con esto nos despedimos de vosotros hasta el próximo vídeo, esperamos que os haya gustado y para que veáis lo sencillo que es implementarlo. Conviene decir también que, bueno, ahora podemos parar, si queremos, antes de grabar, podemos parar la simulación. Aquí podemos introducir desde osciloscopios hasta cualquier elemento de un laboratorio de electrónica que os podáis imaginar. Podemos simular cualquier tipo de circuito, ¿de acuerdo? Bien, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora, acordaros también de guardar, ¿eh? File, Seifas, ¿eh? Podemos guardar como... Circuito, tres mallas, uno sea SICE, ¿vale? Lo podemos guardar para tenerlo ahí como referencia y luego poder volverlo a utilizar. Bien, muchas gracias.